Quien more en el refugio del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, permanecerá, diré al Eterno, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré, pues Él te librará de la celada que ha sido tendida, de la peste que se avecina, con sus miembros te cubrirá y debajo de sus alas te protegerá, escudo y amadura es su verdad, no temerá del terror de la noche, ni de las flechas que vuela por el día, ni de la peste que anda en las tinieblas, ni del aniquilador que desolada por la tarde, caerá un millar a tu lado y diez mil a tu diestra, pero a ti no se acercarán, sólo activarás con tus ojos a los retribución, contra los malvados verás, pues, oh Eterno, eres mi refugio. Señor del Universo, he aquí que yo perdono y disculpo a todo aquel que me haya hecho enojar, que me haya provocado o haya cometido una falta contra mí, ya sea en mi cuerpo, en mi propiedad, en mi honor o en todos los demás que sea mío, yo haya sido acusada de fuerza mayor, o intencionalmente o por accidente, o con mala voluntad, tanto la palabra como en la plástica, práctica, ya haya sido en esta encarnación o en otra encarnación. Perdono a todos mis amigos, a todos los miembros de mi casa, a todos los miembros de Israel, que ningún ser humano sea castigado a causa mía. Señor, sea tu voluntad eterno, Dios mío y Dios de mis padres, que yo no peques más, y que todo aquello en lo que haya yo pecado delante de ti, sea borrado. Por tus bondades, misericordia, pero a través de tu sufrimiento, ni enfermedades nefactas, que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptadas delante de ti. Eterno, mi roca y mi redentor, bendito que haces caer los lazos del sueño sobre mis ojos, y el adormecimiento sobre mis párpados, e ilumina la púlpila de los ojos. Dios, sea tu voluntad eterno, Dios mío y Dios de mis padres, que me haga acotarme en paz, y haga levantarme en paz, para una vida buena y en paz. Concédeme mi porción en tu torato, y acontúmbrame a los preceptos, y no me dejes acontumbrar a los transgresiones, no me haga llegar al pecado, ni la pruebas. Líbrame del menosprecio, que domine mi alma la inclinación al bien, y que no domine en mí la inclinación al mal. Líbrame de la inclinación del mal, y de enfermedades malignas, que no me confundan mis sueños malos, ni mis malos pensamientos. Que mi progenio sea perfecta delante de ti, e ilumina mis ojos, no sea que muera en el sueño. Bendito que ilumina al mundo entero con su gloria. Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echa. Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echa. Escucha, oh Israel, el eterno, en nuestro Dios, el eterno no es. Y amarás al Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por favor, por la grandeza de tu diestra, libera las cadenas del cautivo. Acepta el canto de tu pueblo, exáltanos, purificanos, oh Dios temible. Oh, Todopoderoso, a los que inquieren por tu iniquidad, como a la pulpila de tus ojos, guárdalo. Bendícelo, purifícalo, que tu justa misericordia siempre los recompense. Lleno de piedad, oh Santo, con la abundancia de tu bondad, guía a tu congregación. Dios, único y excelso, extiende a tu pueblo quienes recuerdan tu santidad. Bendito es el nombre de la gloria de tu reino, por siempre jamás. Tú te levantarás y tendrás misericordia de Sion en el momento de concederle gracia, pues ya ha llegado el tiempo fijado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, eterno Dios de verdad. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque tú estás conmigo. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque tú estás conmigo. Amén. Que el Eterno te bendiga, te dé una feliz noche. Si esta oración es de bendición, compártela, dale like, y dáselo a cada persona que necesite. Da por gracia lo que por gracia está designado. Shalom, feliz noche.